¿Cómo ha ido la semana? ¿Has ido bien? ¿Alguna cosa así especial? No, he ido al cosillo, me he apuntado. ¿El cosillo era de…? De maquinaria. Algo de textil, ¿verdad? Fale que hacer textil o algo así, ¿no? Sí. Después me parece que te dijo la Silvia. ¿Y qué te parece el sitio? ¿Te lo enseñaron? ¿Dónde iba a hacerse…? Bien y mal. ¿Por qué bien y mal? Porque me preguntó preguntas personales, yo se las dije. Ajá. Pero no me moló lo que me dijo. No, ¿qué te dijo? Que si iba a estar en esos cosillos, no podía fumar ni beber. Eso es normal, Saida. Pero no es obligar a uno, deja las cosas que te negas, ¿eh? Yo te diría a ti, deja de trabajar librete con tus hijos, ¿a qué no? No. No, pero no es también mal. O sea, hay… ¿Sabes qué pasa? Normalmente la gente que fuma, la gente que vive, la gente que toma alguna cosa… Pero tú sabes que yo no fumo mucho. No, no. ¿Pero tú le has explicado ahí a esto? ¿O no le has dicho nada? Tú no le has dicho nada. ¿A quién? A la persona que te preguntó. No, pero me dijo, ni un porro ni nada. Solo tabaco aquí se permite. Lo que te están pidiendo, creo yo, es que cuando vais a hacer el curso, en el caso de que te cojan, es que no fumes, no bebes… ¿No se te curaría un porro cuando estés en un descanso? No, eso tampoco, pero un fin de me voy de fiesta, pum, me dicen que no fumes ni en la calle, ni en mi casa… Es como quitarme mi vida. Es como quitarme todas las cosas que me gustaría hacer, como el coro y esas cosas. Yo creo que no es lo mismo, a ver, o sea, ahí no es lo mismo ir al coro, tocar el tambor, que dicen cuando te fumes un porro. Yo creo que una cosa y la otra… Un porrito no es nada. No pasa nada. Yo creo que esta señora se refería básicamente que en el curso no podías fumarte porros, que hay gente que lo hace. Y gente que si hace estas cosas no sigue el curso. Yo creo que es lo que te pedía ella. Porque la cosa es que tú un fin de semana te lies un porrito. Pero lo que me han dicho, ni uno ni en tres semanas. Porque la verdad es que éramos un colectivo profesional muy variopinto y muy curioso. O sea, había, mira, había ex-educadores de calle que su formación había sido licenciatura en Derecho. Había gente que no tenía ni siquiera la carrera la que fuere acabada. Había un par de ellos que no habían acabado de magisterio. Había un filósofo y un historiador. Había gente… estos habían tenido… seguro que habían tenido contacto con adolescentes o jóvenes, ¿no? La primera etapa va ser una etapa intensamente viscuda de formación. Yo recuerdo trobadas, seminarios y jornadas, donde se compartía mucho. Porque había una gran ilusión colectiva en un proyecto único, inédito, en el Estado. Y había muchas miradas posadas en nosotros, ¿no? En realidad era una función, ¿no? Los jueces… y después el Tribunal Tutelar te encargaba la función de supervisar o de controlar o hacer el seguimiento de un infractor y de crear las condiciones para evitar que se repiten los delitos, más o menos, ¿no? O para socializar, que sería lo mismo. Y en este sentido, había una gran creatividad humana. Y alhora había también una gran capacidad de liderazgo por parte de los responsables políticos y técnicos que creían en el proyecto. Y nos hacían creer en el proyecto. Y contaminaban, los unos con los otros, este deseo de creatividad y de hacer algo nuevo que revolucionara la práctica del trabajo con los jóvenes infractores. Bueno, yo porque venía de la psiquiatría, pero había gente que tenía mucha gracia en la relación y no sabía absolutamente nada de eso. No sabían de psicopatología, no se habían formado en eso, pero tenían competencias personales, experiencia en el acercamiento a la población y también hacían, tenían logros en la reinserción de los chicos. Es que estábamos en la época de los tribunales, o sea, no existía la Dirección General de Atención a Infancia, ¿eh? No existía bienestar social, no existían los CESMICs, no existían los EAYAS y recién empezaban a existir los servicios sociales. Entonces, ¿con qué contábamos? Pues contábamos con un acuerdo de los responsables de justicia con el director del Centro de Servicios Sociales, si tenías suerte, en la zona donde estabas que hubiera, y allí utilizábamos los despachos y el teléfono para algunos casos. Para los casos que posiblemente tenían más posibilidades y eran capaces de organizarse para venir a las entrevistas al despacho. En nuestros discursos se mezclaban cosas que tenían que ver con el control, el concepto de control social. Se hablaba mucho de educación, pero yo formándome en otros contextos o entendiendo el trabajo de otra manera, yo no hablaba nunca de educación. Que no significa que no hubiera necesidad de hacer, por ejemplo, en determinados momentos intervenciones y pautas educativas con las familias para higienizar, ¿no? Pero a mí no me parecía. No es que no tuviera unos efectos educativos, ¿eh? Sí que los tenía, pero no me parecía que fuera un trabajo educativo el nuestro. El modelo desde mi punto de vista era un modelo más psicosocial y se parecía muchísimo a la metodología del trabajo social. Pero se hablaba de lo educativo, ¿eh? Y creo que se sigue hablando. L'educación, que muchas veces nos hace miedo o se ha perdido en la historia, yo continúo pensando que es básico. Definir que hay un control y que, por tanto, la nuestra relación educativa partece de un control judicial, no lo podemos pas aludir. Y, por otra parte, la educación desde la ayuda, ¿no? Entonces, para mí, este binomio constant es el que después nos desvallará los objetivos que marcaremos, tanto con el novio como con la familia como con el entorno. Porque es a partir de este binomio que nos relacionamos también con la familia y con los otros profesionales de l'entorno. Entonces, para mí aquí es donde nosotros marquemos claramente la diferencia de objetivos de cualquier otro profesional del médico. Y, por eso, yo soy muy obsesiva con el contexto. Y, por mí, el gran cambio es da en el momento en que diem que no, justicia no ha de intervenir en las necesidades como concepto, sino que hemos de intervenir en responsabilizar el niño y su entorno de unas determinadas conductas. Yo creo que esto marca un abans y un después claramente la definición o de necesidades o de responsabilizar a conductas concretas y ayudar a cambiar conductas concretas. Y aquí, yo creo que es donde nos hemos de marcar, ¿eh? En los casos de joves, de reforma que em deien en aquells moments, eren joves que habían comès algun tipus de delicte i com a tal, doncs, es posaven en seguiment sense tenir una delimitació de mesures. Si no, es deien, miri, vostè, faci un seguiment amb aquest jove, i quan ens semblava que es donaven les circumstàncies perquè s'havia de finalitzar aquella mesura aplicada, doncs, deien, miri, no els demanem que donar de baixa a aquell jove i vaig tenir uns 22 anys, posada al carrer, no?, i per tant aquí estic donant un element, treballàvem bàsicament al carrer, fent visites a domicili, quan ja parlava de les entrevistes, o sigui, en aquell moment l'estratègia bàsica era anar al domicili, molt amb la figura encara del concepte del que era l'educador del carrer. Fina Tàpies, trucant un timbre, i la porta està tancada, i un gitano, anomenat Arturo, em diu, Fina, entra per la ventana, i Fina, assistencial total, model de protecció absolut, entra per la finestra, una finestra que donava un terrat, eh?, no us penseu que vaig entrar des del carrer, perquè igual la poli, però jo en aquell moment, jo havia de peure el nano, havíem de fer l'entrevista, ni se'n va acudir que sortís ell, no?, que és potser el que hauríem fet des del model de responsabilitat, no?, o véns tu, o xaval, ho tens clar. Per mi un tècnic de medi obert és aquella persona encarregada de fer que s'executin les mesures que un jutge imposa a xavals, i que les han de fer això, mesures no privatives de llibertat, i que estan en medi obert. El tècnico de medio abierto, pues, cumple una función importantísima, como todos los técnicos encargados de la ejecución de las medidas, como decía, como su nombre indica, son medidas que se practican en medio abierto, principalmente libertades vigiladas, sometimientos a tratamientos, en función de las déficits que presenta el menor, hay menores con trastornos psicológicos, en gran medida muchas veces por su adicción a sustancias estupefacientes, otras veces porque padecen algún trastorno mental, y estos técnicos en medio abierto son los encargados de la ejecución de esas medidas y de hacer un seguimiento del menor, a ver si efectivamente cumple con la obligación que es el impuesto con la medida, y son los que dan cuenta luego al juez de menores, que es el encargado de vigilar la ejecución de las medidas, pues de la evolución que va llevando el menor y cómo va cumpliendo con las obligaciones inderentes a la medida. El joven tiene en este momento dos medidas en ejecución, un año de tratamiento terapéutico ambulatorio y seis meses de tareas socioeducativas. El tratamiento terapéutico ambulatorio es debido a un episodio psicótico en el año 2011, marzo y mayo, en el cual está teniendo una buena evolución todo y que ha dejado la medicación. El joven ha dejado la medicación por voluntad propia, pero se ha comprometido a aceptar una visita al mes como mínimo en el Centro Solumental de Red. En consecuencia, creemos que las tareas socioeducativas le han estado muy difícil cumplirlas porque tiene que asistir diariamente a estudiar, que en este momento no está para estudiar, no tiene ganas de tener una actividad de estudio, pero sí de tener una actividad de trabajo. Él me comenta que se ve capaz de hacer unas prestaciones de beneficio a la comunidad y por eso creemos conveniente que se le pueda cambiar la medida y no le hagamos un preventamiento en ese momento al joven que creemos que puede cumplir bien las prestaciones. Sería muy manual, puede ser pintura, puede ser que pueda hacer un poco de mantenimiento en un centro que hay municipal en el Ayuntamiento de Reus. Sí, ya tenemos previsto cuál puede ser el curso. Hemos estado en la sala, has podido hablar con el juez, ¿qué has entendido de lo que hemos estado hablando allí? Que me he dicho que me cambiara para aborrecer la comunidad, me he dicho que tenía que hablar con mi abogado y que lo más seguro que sí que me cambié la medida. Vale. Tú la medida la querías cambiar porque realmente te ves que vas a cumplirla, sobre todo, hemos venido a cambiar la medida porque tú la has querido cambiar también, Juan. Sí. Entonces, cuando nos llegue la sentencia, te llamo y te lo comunico y buscamos el recurso, que es el que más o menos ya habíamos hablado. Te voy a dar una hora y una cita para vernos para la otra medida que tenemos del tratamiento terapéutico ambulatorio. De acuerdo. Del estudio del caso, de la intervención en el contexto, de la intervención en la familia o en el individuo para que aproveche los recursos sociales para su desarrollo y en el apoyo a esa persona para que desarrolle sus propias capacidades. La figura del psicólogo me abierto fue allá sobre el 2005, se intentaron crear unas plazas en las cuales optamos diferentes personas, un poco desde la dirección general como para hacer una intervención como más específica o más especializada, en un principio atendiendo más que nada al perfil criminológico de los sujetos que atendíamos. Las cuatro patas, que le llamamos los psicólogos, es el tema de la intervención directa, o bien con los menores y las familias, en formatos individuales o grupales, luego está todo el tema del suporte a los técnicos, complemento de entre los dos pues está el éxito un poco de hacer herramientas más eficaces y complementarias, luego está todo el tema de generar reinas, herramientas, pues bueno, un poco para compartir y luego hay una cosa que quizá es la que en menos tiempo, que luego el día a día nos come y la zona geográfica y tal, pero que es un tema que no hemos olvidado nunca, que es el tema de estudiar por el rol que desempeñamos, atendemos a poblaciones de todas las comarcas, de todos los técnicos de medio abierto y que normalmente suelen venir con la etiqueta de los problemáticos, pues de las personas pues que de alguna manera o bien el técnico considera que el psicólogo tienes que echar un cable y hacer alguna intervención específica o por el tema de problemática a nivel de perfil criminológico, entonces pues tenemos muchos datos, podemos ser una fuente de datos, pues por ejemplo en el maltrato familiar, pues perfiles, intervenciones, el tema de agresores sexuales, el tema de todo esto. Yo creo que también todas las tascas administrativas que hacemos son complementarias a la nuestra feina. Todo forma parte de un conjunto. Entonces, quizá sí que hay tascas que son más farragosas a hacer, pero yo las creo totalmente imprescindibles. No creo que haya ninguna tasca que sea imprescindible. Algunas son más fechugas, claro que sí, pero todo forma parte del conjunto de nuestra intervención. Los informes, tener la base, tener un sabri, tot i que sé que n'hi ha hagut reticències de cara al sabri, jo ja m'ho he trobat, a mi ara realment em sembla tot correcte. Sé que abans com es feien els informes i crec que l'evolució ha estat notòria i favorable, al meu punt de vista. El sabri és el gran tema que tothom en parla i que també té de dir que potser quan menys en parléssim en trauríem més profit. El sabri a mi m'ajuda, a mi m'ajuda a endreçar idees, és el moment que aprofito, un dels moments que aprofito per endreçar i per projectar allò que jo vull treballar amb el nano. M'encantaria que tingués una òptica molt més positiva, m'encantaria que tingués uns plantejaments que ens ajudessin més a recolzar-nos en aquelles parts afavorides del noi que no en aquelles que són més deficitàries. Penso que en trauríem molt més profit. Que la persona que llegeixi aquell informe que jo he fet li doni una idea clara de qui és aquell sabal amb qui jo estic intervenint. Per mi això és imprescindible, que l'informe quedi ben clar i que se'm pugui fer una idea. I el vincle per a mi actual és com... jo penso que és més honest. És un vincle des del que és la relació d'ajuda. No... jo penso que a vegades la paraula vincle ha portat aquella connotació de... Vinga, xaval, tu i jo col·legues, eh? Amb el vincle. Al ser també més jove, normalment ells agafen molta confiança en mi. Llavors jo això el que sí que estic marcant una miqueta és de dir, bueno, o sigui, tot i que em veus propera, no vol dir que... o més jove no propera, no vol dir que em tractis com a col·lega. Llavors això sí que em funciona bastant. Si tu i jo ens entenem molt bé, doncs tu em pots explicar el que vulguis i jo hi ha coses que llavors doncs no... eh? Me les guardo i com una complicitat exagerada. No, per mi el vincle és un vincle des de l'honestat. A veure, jo et puc ajudar en determinades coses, no en totes, i et puc ajudar si tu vols que t'ajudi, no? Llavors per mi el vincle passa per aquest compromís mutu. Allà on tu vols que arribi arribaré i arribaré en funció de que tu t'has de fer responsable de determinades coses. Llavors, davant d'això, honestedat, honestedat. El trabajo en equipo. El trabajo codo con codo del técnico con el Ministerio Fiscal y con el juez. Fundamentalmente en la fase de ejecución con el juez. Es un diálogo constante y el objetivo que se persigue es siempre el mismo. Es el superviviente desde menor y que este chaval acabe siendo un chaval útil a la sociedad. Yo destaco precisamente esa fluidez en la relación. No concebo la meva feina en medi obert sense ser part d'aquests altres serveis. És que és de constant coordinació. De coordinació i, a més a més, de definició de tasques. O sigui, en molts casos tenim ja com un protocol intern de dir que l'educador continuarà fent la inserció laboral perquè manté el vincle amb el noi i jo treballo amb altres coses. Sempre o mai hem tingut problemes en quant a dir això és per ser la teva, això és per ser la meva. Innale. Perquè tenies permisos de salida, en Tiles... I te han traïo aquí. Sí. I què? Aquí què? Esto és més grande, eh. Toma, està més bé aquest. Que Tiles. Sí. Ah sí, perquè... Va, que jo també és grande... Más libertad aquí. Más libertad de què? Más libertad. No és tan petit i no te sientes en tas de regras. En el módulo estoy yo en más libertad. Tenemos un patio y podemos salir cuando llegamos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no volviste? Pues no quiso volver. Por los Mossos te detuvieron y te trajeron a Tiles y por eso estás aquí. La cuestión es que yo estoy aquí, tú y yo ya nos conocemos desde hace dos años y pico, que tú tienes una libertad vigilada cautelar, ¿te acuerdas? Y entonces no la cumpliste y en ese tiempo también cometiste un delito y por eso te internaron en Tiles. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por robar? ¿Qué pasó? No sé, no me acuerdo. No quiero hablar del tema. Soy el juicio. Sabía que iba a entrar yo. ¿Por qué? Nunca se sabe, eso moja. Me puso diez meses por incumplimiento de la libertad vigilada. Ya, pero es que en ese tiempo tú cometiste un delito y entonces ya... Pero no, aparte del delito, me dijo la causa esa por lo que me puso la libertad vigilada por incumplimiento. Dios mío, es que da igual, ya está bien, lo pasó y ya está pasando, me da igual ya. Ahora se borró ni cuenta nueva. Ahora vas a estar otra vez en libertad vigilada. Sí. Eras más pequeño y ya te costaba. Ahora ya tienes 18 años. Ahora ya tienes que pensar en el futuro, lo que quieres hacer, si quieres estudiar. Cerrar centros de menores, en concreto para Cataluña, significa bastante, es un paso atrás bastante importante. Cataluña ha sido siempre pionera en materia de reforma de menores y no solo de reforma, también de protección. En Cataluña tenemos la Ley 27 de 2001 de Justicia Juvenil de Cataluña en la exposición de motivos de esta ley. Ya se dice que Cataluña es pionera, que Cataluña, además, representaba entonces y yo creo que también ahora, por la legislación nacional, pero también la propia suya, una legislación avanzada y además de las más avanzadas de Europa, que ahora, precisamente por este cierre, yo creo que va a echar una... se va a retroceder, va a echar marcha atrás y que hasta entonces ha sido un modelo a seguir y que ahora deja de ser referente. Ante la ausencia de plazas, evidentemente, pues, pienso que se va a potenciar el que se adopten medidas no privativas de libertad, medidas de medio abierto, pero... Quisiera pensar que será una cosa honesta, de hecho, lo pienso. Y digo quisiera pensar porque entiendo que pueden darse presiones sobre los equipos técnicos para que asesoren a jueces, tanto en la parte de instrucción como luego en la ejecución a la hora de hablar de cambios de medidas, puede darse esa tentación de dar un asesoramiento erróneo, un asesoramiento equivocado. Recomendar una medida de medio abierto cuando realmente lo que a ese chaval le corresponde es un internamiento. Es una medida muy excepcional, en el internamiento partimos de esto, pero que es necesaria en varias ocasiones. De todas maneras, hacemos una miqueta de revisión de lo que tú ahora estás haciendo, porque ya sabes que nos lo pueden preguntar. Sí. Tú ahora explica una miqueta amb las teves palabras. Pues que estoy haciendo un pecupi de soldadura y que las prácticas las estoy haciendo ahí en el Pla de Santa María y me van bien lo que... mira. Molt bé. I dos días vas a...? A l'institut. A l'institut. De Balls, en dos días. Arran de ella em costa més. Pues que estic contenta perquè ve que està canviant i que ve que bueno, que és un canvi favorable i que posa interés a les coses. I que no ha fet més córrer. Això potser és un esforç també, oi? Que se li ha de reconèixer, eh? Els professionals ja ho pensem això també, eh? Amb les coordinacions que fem ara, eh? Amb la nostra companya. Van bé. De medi obert això es valora. Bueno, ella ho explicarà, però no tenia que haver passat això. Perquè va ser ell mateix el que li van dir a aquesta senyora que han estat jugant els nanos, els petits, que li estaven destrossant la furboneta. Jo se lo avisé a ell, li dijo, te están rompiendo la furboneta, quítala d'ahí, eh? No sé qué. Y después al cabo de un tiempecillo me llega una carta que había chorrado yo la furboneta, no sé qué. És el moment d'aclarir-ho, eh? Ja saps, com que tens l'experiència saps que el judici és el moment que tu puguis anar manifestant tot això, ho puguis dir, ja saps que si alguna pregunta no l'entens, dius sisplau, te la tornaré a repetir... Pues, una condena. Vale. No ha sido un juicio, ha sido una audiencia de conformidad, no? Sí. ¿Qué significa eso? Pues que me he conformado con lo que me ha dicho el juez. Muy bien. Con la pena que me ha caído. Exactamente. Tú has aceptado los hechos, es decir, tú te has hecho responsable de los hechos. Qué hechos eran? De robo con fuerza a un coche. Muy bien. ¿Qué decían que habías hecho? Que había roto la furboneta y que había robado la batería y no sé qué más. Ajá. Eso quiere decir que tú aceptas que ese día tú estabas allí y que rompiste ese coche. Bueno, se supone que sí. Vale. ¿Qué otras medidas tú has tenido que cumplir? Pues... ninguna. La que estás haciendo ahora. La que estoy haciendo ahora y la de la otra vez. Servicios a la comunidad también. Vale. La de servicios a la comunidad que estás haciendo ahora la haces los sábados por la mañana, no? Claro. Esta el juez ya sabe que la estás cumpliendo. Y después tenemos que empezar a cumplir una pronto ya que se llama centro de día, no? Que de hecho es un internamiento suspendido al buen cumplimiento de una medida de centro de día. Sí. Vale. ¿Sabes que allí vas a hacer algún tipo de taller? De mecánica. Muy bien. Fuimos, no? Hicimos una visita. Sí. También vino tu abuela, no? Ese centro, ¿qué quedamos? Que tú vivirías allí o que irías a tu casa? Que iría por el día y a las seis de la tarde me iría para mi casa. Muy bien. Vale. Cuando empecemos la medida de centro de día seguramente también empezaremos la de libertad vigilada porque se pueden hacer a la vez. ¿Qué significa una medida de libertad vigilada? Pues no lo sé. No lo sabes porque nunca has hecho ninguna, ¿no? Claro. Vale. Significará que te verás con el técnico de medio abierto que soy yo. Tú y yo nos veremos una vez por semana. Y entonces iremos hablando, iremos trabajando diferentes cosas. Cosas como, por ejemplo, pues qué es lo que vas a hacer tú a partir de ahora. Qué contenido va a tener tu día a día. Si vas a tener que hacer algún taller, si vas a tener que ponerte a estudiar. Cómo están las cosas con tu abuela. ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, pues yo confío en los equipos técnicos. De hecho, la ley y el reglamento al equipo técnico le dicen que depende orgánicamente de su administración, de una comunidad autónoma. Aquí estamos hablando en Cataluña de la Generalitat. Pero funcionalmente dependen del Ministerio Fiscal y del juez de menores. Y además la ley exige a los equipos técnicos que actúen con independencia, que sean profesionales. Lo que quiero decir con esto es que el equipo técnico no debe dejarse presionar por parte de quienes dirigen administración para asesorar en contra de su criterio profesional medidas de medio abierto cuando entienden que son medidas de internamiento las que corresponden. Y pienso que tenemos un tipo de trabajo que nos permite ayudar mucho a que no haya incidencias, a que estos jóvenes puedan tener un futuro diferente del que han tenido hasta ahora. Y que nos ofrece un mar de trabajo muy amplio cuando podemos trabajar desde el territorio que no solo cuando trabajamos desde un centro. El centro puede ser muy necesario, en determinados casos, se puede hacer muchísima trabajo, pero todo lo que podemos hacer antes tiene mucho más beneficio. Pienso que hauríamos de ser más agosarados. Novamente hauríamos de retornar a los orígenes para reivindicar también la rebeldia de aquel momento, reivindicar la insatisfacción. O sea, los delegados del menor van néixer en una conjuntura política histórica que reclamaba derechos. Drets, drets per a toda la comunitat, per a tot el país, pero también pels nostres joves, drets i deures. Ahora, 30 años después, hay una otra conjuntura política, ya más de basca internacional, en la cual también nos hemos de implicar. Es una atmósfera que también nos está diciendo, hey, ¿qué hacéis como colectivo en esta situación? A mí me preocupa muchísimo toda la situación de nuestros jóvenes, los jóvenes que no tenemos futuro. A mí, yo creo que si me quiebra la confianza en el equipo técnico, quiebra todo, porque el equipo técnico es esencial para el buen éxito de la ley. Hablábamos de un 80%. Ese es el trabajo del equipo técnico. La ley encomienda la ejecución de medidas en el equipo técnico y si hablamos de un éxito de un 80%, se lo debemos al equipo técnico. Los jueces fiscales, abogados, estamos para el aparato jurídico, para la cuestión de las garantías y porque todo se acomode a lo que exige la Constitución. Pero el trabajo del día a día y el que triunfa realmente y que el menor se inserta en la sociedad, eso se debe al equipo técnico. Penso que un granet de sorra. Yo no pretén aportar gran cosa més que un rigor, o el màxim de rigor, en el meu día a día. Yo siempre he dicho que la primera vez que me hubo un caso y arrofí el nas, llavors ya no podría aportar medio oberto. Aportar medio oberto para mí es rebre un caso y decir qué le puede pasar a este novio que haya llegado aquí. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video